Preparan toda una agenda de actividades. Se espera llevar a cabo la celebración del 42 aniversario del Parque Internacional La Amistad y por esa razón el Área de Conservación La Amistad Pacífico ya dio a conocer la agenda de actividades que tienen previsto para ese día. Comienza en el sábado 10 de febrero a las 5 de la tarde será la apertura y bienvenida a este aniversario en el paradero fotográfico ubicado en Violey en Buenos Aires de Punta Arenas. Posteriormente se realizará el acto de dedicatoria que será en este caso al dirigente comunal Maynor Cibaja. Posteriormente se realizará el canto de cumpleaños al Pila y a las 6 de la tarde será el festival de música con Oscar Esquivel, con el Toño Pisote y el Tungui Malangui. A las 6 y media de la tarde habrá una presentación de comparsa, luego un baile tradicional con marimba. Posteriormente será el festival de música en Bribri. A las 7 con 45 minutos de la noche habrá una narración explicativa del sector nocturno del paradero turístico y después será el festival de música con Mauricio Ventura y Sudanta Maranta. Y se cierra con un festival de música combinado con Oscar Esquivel, Mauricio Ventura y Michael Morales, acompañados de la marimba. Mientras que el domingo 11 de febrero también se tienen una serie de actividades. Arrancan a las 6 de la mañana con tours de avistamiento de aves por las brigadas de monitoreo del pila y explicación del paradero fotográfico de Violey. A las 9 de la mañana partidos de fútbol en la Plaza Deportes de Violey y también habrá inflables. Y a las 9 y media una charla educativa de el pila SINAC, tema Corredores Biológicos. A las 10 de la mañana habrá otra charla, en este caso sobre el jaguar melánico que se observa precisamente en este parque nacional. A las 11 de la mañana baile tradicional con marimba, 11 y media de la mañana una charla educativa de aves residentes del pila. A la 1 de la tarde una presentación de comparsa y posteriormente a la 1 y 40 minutos un concurso de disfraces de animales silvestres con la participación de niños. Pasadas las 2 con 20 minutos era el canto de cumpleaños, también precisamente con la participación de la comunidad. A las 3 de la tarde una charla educativa de aves residentes del pila. A las 3 y media de la tarde narración explicativa del sector diurno del paradero turístico y el cierre de la actividad. Sumado a ello habrá comidas, emprendimientos de los artesanos regionales como parte de esta agenda de actividades que organiza el Parque Internacional La Amistad. Según datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, una de las características que le hace atractivo a este parque es el hecho de que el visitante puede estar en contacto directo con un medio natural en donde la diversidad biológica se manifiesta en todas sus formas, haciendo posible que esta área protegida sea considerada como una de las zonas con mayor biodiversidad genética de especies y ecosistemas, así como un alto nivel de endemismo en todo Costa Rica. El área terrestre más grande del país y la única que es binacional, pues su territorio continúa en Panamá. Le caracterizan los ecosistemas de bosque nuboso, páramo y humedales de altura como las turberas en donde se pueden observar árboles majestuosos. Posee una red de senderos con distancias cortas, medias y largas, en los cuales se puede observar una gran riqueza de especies, algunas de ellas endémicas de Talamanca. Entre estas sobresale el grupo de aves, cuya gran diversidad de especies representa un gran atractivo turístico. También se le suma propiamente la belleza escénica, tanto de su entorno natural como de las comunidades campesinas e indígenas adyacentes, en las cuales se pueden encontrar facilidades de guiado, alimentación y hospedaje, contribuyendo de esta manera con el desarrollo local mediante el turismo rural comunitario. El visitante tendrá la dicha de estar en un parque nacional reconocido a nivel mundial como un sitio ranzar, sitio de patrimonio mundial y una reserva de biosfera.